Hola que tal mis queridos Valkis, bienvenidos a un nuevo video a mi canal y el día de hoy les voy a traer lo que varios de ustedes me habían estado pidiendo y es enseñar la colección de juegos que tengo en mi librero, mi estantería y pues hoy quise hacerles un recopilatorio de todos los juegos que tengo de Gamecube, Nintendo Gamecube y bueno tengo aquí la pilita de juegos, no son muchos pero pues eran los que teníamos mi hermano y yo en aquel entonces y a los que pues sí la verdad les echábamos bastantes horas durante las tardes, durante las noches, los días que no teníamos escuela y bueno vamos a empezar con el primero que es Donkey Konga aquí está Donkey Konga este juego venía con los bongos incluidos, los tengo también allá en la estantería y es un juego que me lo pasé completito, así al 100% y era un super vicio yo me acuerdo que una de mis primas lo probó en unas navidades que nos juntamos a cenar nuestras familias y le gustó tanto que me lo pidió prestado y ella también se super pasó todo el juego y en unas dos semanas o una cosa así, o sea este juego es super adictivo la verdad es que si vuelven a sacar una versión de estas, no manches, me voy a perder, me voy a viciar no me van a ver en un mes y sí, fueron demasiadas horas, demasiada diversión y aparte las canciones que trae están super buenas y la mecánica que tiene de juego también, o sea no es solamente darle así a los bongos sino también tienes que aplaudir y tienes que gritar porque tiene como un micrófono, entonces eso también es parte del juego y pues lo hacía super interesante sí me gustaría volver a jugarlo para recordar viejos tiempos y sí, tiene un lugar muy especial en mi corazón este jueguito de aquí vamos a pasar a Mario Party 6 y si se ve raro es porque tengo el croma puesto y los colores verdes los va a agarrar como si fueran el fondo discúlpenme, pero pues no tengo como un setup, un fondo pues muy agradable para poder grabar los videos así que siempre uso el croma por eso siempre me ven así con estos tipos de fondos y bueno, Mario Party 6 un juego que también les echamos muchas horas sobre todo en compañía de familiares sobre todo primos y amigos a este Mario Party no lo tengo tan presente no tanto como el Mario Party 2 del 64 el Nintendo 64 pero de todas maneras también jugué mucho tiempo a este y yo lo considero muy buen Mario Party aunque la verdad cuando yo regresaba a jugar mis videojuegos antiguos siempre me ponía a jugar Mario Party 2 de Nintendo 64 cuando quería jugar a algún Mario Party para mí es el mejor de todos ah, de aquí vamos a pasar a el FIFA Street 2 este juego es súper bueno la verdad es que no sé por qué no han sacado más versiones en la actualidad las mecánicas de juego que tiene esto o sea, es como un FIFA pero tiene mecánicas así para hacer como trucos sí, como freestyle así de que globos y te echo una marometa y te regateo y te hago un túnel y así entonces de eso se trata de hacer combos y la verdad es que es buenísimo juego buenísimo y la verdad no es tan nada fácil pasarlo para los que lo llegaron a jugar podrán darme la razón es un juegazo y la verdad sí me gustaría ver otro FIFA Street en la actualidad y ver cómo son los combos las mecánicas que pudieran agregarle al juego no sé por qué ya no sacaron más a mí me gustaba mucho bueno, algunas personas dicen que no les gustó que no les gustaba este videojuego pero a mí me encantó y muchas tardes después de la escuela me las eché jugando FIFA Street 2 para Gamecube y ahí nos vamos uy, este sí es es uno del top y es super smash bros este juego es hermoso es uno de mis smash bros favoritos y no es que mi favorito obviamente está el del 64 que también era muy bueno pero pues no se compara con los gráficos que tiene en Gamecube bueno, el salto que hizo desde 64 a el Gamecube pues no tiene comparación este, este, este yo creo que es el que más horas le eché a todos los juegos de Gamecube y no solo yo sola sino también con primos con mi hermano o sea, neta este juego es increíble ese juego siempre, siempre, siempre lo jugábamos cuando nos juntábamos mis primos y yo y sobre todo en navidades que después de la cena nos poníamos a jugar nosotros siempre, siempre el cajón era este super smash super smash bros y sí super recomendado de ahí vamos a un juego que este no es mío pero está en la colección este es el de 007 From Russia With Love que es uno de bueno, los juegos de la saga de 007 de James Bond mi hermano es super fan de James Bond de 007 desde niño siempre, siempre tiene todas las películas tiene todos los juegos y pues dentro de la colección de él está From Russia With Love este juego pues yo no les puedo contar mucho porque yo no lo jugué sí veía a mi hermano jugarlo este tiene buenos gráficos eso sí y tiene buen gameplay pero pues yo no les puedo comentar como algo acerca del juego pero pues aquí lo tienen From Russia With Love de James Bond 007 y aquí vamos a uno de los clásicos que todo el mundo tenía en su estantería o en su colección en aquella época y es FIFA ahora sí el FIFA clásico el del 2004 no sé si tengo el del 2006 pero el del 2004 fue el que más jugué este también yo creo que junto con el Smash Bros fue uno de los juegos que más horas le eché mi hermano también jugaba muchísimo FIFA yo no yo o sea sí me gusta jugarlo pero no soy tanto de viciarme jugando muchísimas horas FIFA la verdad es que juego uno o dos partidos y ya después como de ya pero sé que hay gente que se puede pasar todo el día jugando FIFA y es totalmente comprensible no me gusta la gente que critica los juegos de simulación de deportes porque pues también son un género que por algo tiene tanta cantidad de público por algo tiene tanta cantidad de usuarios activos que juegan a este tipo de videojuegos luego sobre todo porque siempre los traen de bajada de que ay eres un FIFA y así entonces no amigos sean respetuosos a los que les gusta el FIFA muy bien yo no soy tanto de FIFA pero los apoyo y después sigue otro de los de la colección de mi hermano de 007 es Everything or Nothing recordando que bueno los títulos de los de los videojuegos que les estoy mostrando de 007 son los títulos de las películas que han salido de la franquicia entonces este bueno este es un título de la película que estaba en aquel momento y pues tampoco les puedo decir mucho de este juego porque pues yo no lo llegué a jugar mi hermano les podría decir más acerca de estos juegos a ver si un día lo traigo al canal y que nos platique todo sobre el mundo de James Bond de 007 de sus juegos ahorita le regalé de hecho un juego de 007 para para la Nintendo DS ahorita él tiene mi Nintendo allá con él porque está jugando ese jueguecito y este estaría bien invitarlo un día que nos que nos hable un poquito más de este mundo de los juegos de 007 de ahí vamos a pasar a otro Mario Party y en esta ocasión es el Mario Party 7 este la verdad no me acuerdo mucho yo creo que jugaba más el 6 que el 7 pero igual obviamente a mí me gustaba tener bueno me gusta porque tengo todos los Mario Parties entonces no puede faltar el Mario Party 7 en mi colección y este también muchas tardes después del colegio jugando de ahí uff de ahí sigue un jueguito es el Dragon Ball Z Budokai 2 este juego yo acuerdo que cuando salíamos y íbamos a la plaza comercial yo siempre me gustaba ir a las tiendas donde vendían videojuegos y siempre echaba un ojito a lo que había ¿no? y pues para mí en aquel entonces no era como que nos compraran videojuegos así porque sí sino era así como de ay quiero este juego pero sé que solamente la única oportunidad que tengo para conseguirlo es navidad o mi cumpleaños ¿no? entonces siempre les echaba un ojo a ver de qué ay porque pues tenías aparte en aquel entonces no era como que había reseños en internet ni nada o sea tenías que súper escoger muy bien los juegos que tú ibas a comprar en base a lo que tú veías detrás las imágenes que traía lo que traía en la descripción y en aquel entonces casi todos los juegos que llegaban eran con las descripciones en inglés sí de hecho aprendí mucho inglés gracias a los videojuegos ¿verdad? eso es algo que le quiero agradecer a los videojuegos sobre todo los de Pokémon porque gracias a todos esos jueguecitos de Pokémon Rubí Pokémon Esmeralda que venían en inglés porque las versiones que yo llegué a comprar venían en inglés no sabía yo si existía español o qué onda pero pues bueno yo compraba el que había en la tienda y así entonces yo me acuerdo que este lo tenía súper checado desde hace muchísimo tiempo y creo que me lo regalaron en un cumpleaños y este juego también le eché muchas horas este juego se me hace súper bueno es el Dragon Ball bueno del Gamecube por si alguien se pregunta ¿cuál será el mejor juego de Dragon Ball Z de Gamecube? por si tienen o sea por si van a comprar juegos de Gamecube para sus colecciones porque los quieren jugar o porque los quieren coleccionar no puede faltar Dragon Ball Z Budokai 2 en su colección y ahí vamos a pasar a este también es uno de los juegos de mi hermano es el Need for Speed Underground 2 este juego también yo lo llegué a jugar es muy muy bueno no solamente es conducir al carro ya ya saben este Need for Speed es todo surrealista con el nitro que le apachurras y el carro sale echando la madre tienes que superar obstáculos volar el carro hacer piruetas casi casi gran gameplay grandes mecánicas de juego yo me acuerdo que lo disfrutaba mucho eso sí no lo jugaba no lo jugaba mucho mi hermano sí no me lo llegué a pasar obviamente pero muy muy buen juego recomendadísimo el otro es uno de los juegos por los cuales estoy muy emocionada de un juego que va a salir pronto que han anunciado de Nintendo y tiene que ver con changuitos y no es Donkey Kong a ver si adivinan pónganme en los comentarios si saben de qué juego estoy hablando y es este juego que es God yo sé que a simple vista lo ven y es como y esa mierda o sea y esa mierdita que o eso es un juego de niños o algo así pero neta no saben lo divertido que era jugar esto se trata de unos changuitos que van dentro de una esfera como la que ven aquí y cada nivel es una pista donde tú tienes que rodar esa bolita conseguir bananas atravesar como obstáculos y llegar al punto final bueno dependiendo del tipo de juego que tengas y no sabes no saben lo adictivo que era esto me lo pasé completito de hecho lo recuerdo con mucho cariño esto también es otro de los juegos que tienen un espacio muy especial en mi corazón si quieren jugarlo hay uno en Nintendo Switch de los que puedan comprar ahorita el más reciente que pueden comprar es en Nintendo Switch y hay uno nuevo que acaban de anunciar este año que va a salir no sé exactamente la fecha no sé para cuándo pero ya anunciaron un nuevo Super Monkey Ball entonces estoy muy emocionada porque este juego este juego es como una papacho y por último pero no menos importante obviamente super fan de Pokémon Pokémon Colosseum este Pokémon ¿saben qué? es otro de esos juegos que sí me gustaría que volvieran a traer una nueva versión a las consolas actuales es un juego básicamente es como si tú fueras a jugar una liga Pokémon pero combinado con un Mario Party es como un Mario Party pero de Pokémon más o menos no sé cómo explicarlo pero tiene diversos tipos de juegos una infinidad de minijuegos no me acuerdo si tenía modo historia pero el punto es de que está toda la Pokédex de los Pokémon hasta en aquel entonces y tú puedes hacer tus propios equipos puedes combatir como en los torneos en la liga Pokémon también tienes como minijuegos etcétera etcétera yo lo jugaba más que nada por los minijuegos que eran una cosa chulísima también súper recomendado no es tan este no se acerca mucho al juego tradicional de Pokémon eso sí si ustedes quieren un juego de Pokémon como más tradicional para Gamecube no creo que vaya a ser este de hecho no creo que haya juegos tradicionales de Pokémon en Gamecube pero si están buscando algún juego de Pokémon para el Nintendo Gamecube sepan que Pokémon no los va a decepcionar y bueno pues hasta aquí mi colección de juegos de Gamecube ¿qué tal les pareció? son poquitos no son muchos pero los que tengo créanme que yo los tengo como como asociados como a unas memorias muy bonitas de mi infancia de mi adolescencia pubertad muchas horas dentro de estos juegos después de la escuela que prendía la Gamecube me ponía a jugar eso sí después de hacer mi tarea niños hagan su tarea siempre antes de jugar sean responsables ¿verdad? y bueno comentenme aquí abajo qué juegos ustedes tienen de la colección mía qué juegos me recomiendan si por ejemplo si yo me decidiera comprar juegos ahorita para ampliar mi colección de Gamecube ¿cuáles me recomiendan? yo siempre checo todos los comentarios ya saben mis queridos Valkis y bueno les traje este video con mucho amor mucho cariño ya saben disfruto hacer estas cosas y ya saben dejen su like revienten el botón de likes suscríbanse si es que no lo han hecho ya saben que es totalmente gratis y si se suscriben van a tener muy pero que muy buena suerte ¿vale mis queridos Valkis? también comentarles que en la cajita de descripción está un link para hacer donaciones ya tengo un link para eso entonces si alguien por ahí me quiere apoyar de cualquier forma que sepa que lo pueda hacer a través de ahí y que estaré eternamente agradecida con ustedes muchas gracias por haber estado aquí mis queridos Valkis nos vemos en un nuevo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!